Ahora viene mi reino Ahora mira, ya lo sabes, ya lo sabes Lo que maldado Contigo el tiempo pasa lento Contigo siempre es el momento Hace colores las miradas Y tú te sabes de dónde no traer Me salvaste sin timón Y no nos miramos al cara Quiero despertarte como ayer Que bruto cada curva de tu piel Interminable son Mirándonos a eso Quiero recordarte como ayer Descubre tu vida para el revés Que me es crema del reino Que tú eres tu universo Que tú eres tu universo Que me es crema del reino Que tú eres tu universo Que tú eres tu universo Te rito Que esta noche sea eterna Que nuestra historia sea leyenda Sería el escado en tu vida Y tú que sabes de dónde no traer Y tú que sabes de dónde no traer Que te salgas sin timón Y no nos miramos sin control Y quiero despertarte como ayer Que bruto cada curva de tu piel Que tú eres tu universo Que me es crema del reino Que me es crema del reino Que tú eres tu universo Que tú eres tu universo Que tú eres tu universo Solo Me tienes que ir Solo Me tienes que ir Es que no lo tienes Me tienes que ir Es que no lo tienes